El Valle de Comayabas 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 pero bueno es que por eso un poco yo lo despiste porque yo comprendo a nosotros yo lo trato siempre con mucho cariño y afecto porque es un chico que anda solo y aguanta más leña que el carajo siempre tiene un ojo hinchado pero bueno que porque va a ver es para adaptar una eso para llevármelo ahora que se vaya conmigo otra vez por eso que ustedes me pongan mala cara aquí hay un señor del perro blanco que me lo agradecería desde aquí yo vi a Manolo por ahí para ver oír a voz de Manolo se recluran los cables duran dos o tres días entonces es como una manía de ser protagonista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!